Hola, yo quiero jugar un juego contigo, el nombre del juego es Prostitución, para entretenerte He creado todo un universo a tu alrededor, que literalmente te seducirán Páginas web, películas, revistas, todo para que tu te vayas entrenando solito, a través de la masturbación Y cuando más busques, y te sumerjas en mi universo pornográfico, más ganas tendrás de entrar en mi juego Tú siempre vas a querer ser aceptado por todos, ya que llegó la hora de mostrar que tú eres macho, un hombre de verdad El próximo paso es captar al mayor número de mujeres posibles, y debes usar y abusar de ellas Fingiendo que las amas, hasta tenerlas por completo, y después deberás abandonarlas, partiendo para buscar a otras El objetivo de este juego es apenas uno, tú no te puedes envolver emocionalmente, debes ser fuerte, bastante para esto Cuanto más sexo tengas, cuanto más mujeres conquistes, más macho te sentirás, y más serás aceptado Escondí en una de las mujeres con las que te acostarás, un embarazo no deseado Esta será la manera con que yo te haré sufrir Poniéndote a esta mujer, y generando un hijo, fuera de un matrimonio, bien estructurado Y esta será una víctima más, en mi juego cruel Yo te voy a tragar de una vez por todas, y ya armé toda una estrategia, y no resistas a los encantos de mi enviada Pero para este juego, tus ojos espirituales estarán vendados, y tú no conseguirás descubrir mi engaño Te llevaré a pensar que tu carne es débil, que tú nunca conseguirás vivir sin sexo, y cada vez más te estaré envolviendo hasta matarte Yo vine para matar, robar y destruir Y que comience el juego Yo vine para matar, robar y destruir Yo vine para matar, robar y destruir